¿Tenemos malitos chismes tenés? ¿La taza en la mano? Sí, veo que sí. Hagamos un chinchín primero. Uh, esto es re chismoso. Me siento una vieja de... ¿Cuándo haces un chinchín de té? Jamás. Me siento una señora de 50 que está a punto de tomar las masitas y el té con Gilla Murano. Esto es así, esto empieza de esta manera. Lo que es la promoción de la película y lo que tiene que ver con las entrevistas, empiezan a salir las cosas, porque si uno además tiene rencores guardados, un poquito empiezan a... Vamos a equilibrar un poco la balanza con el mundo del cine, que viene adosado de malditos chismes. Sí, sí, tenemos malditos chismes tenés. ¿La taza en la mano? Sí, veo que sí. Hagamos un chinchín primero. Uh, esto es re chismoso. Pero me siento una vieja de... ¿Cuándo haces un chinchín de té? Jamás. Me siento una señora de 50 que está a punto de tomar las masitas y el té con Gilla Murano. Esto es así, esto empieza de esta manera. Bueno, ¿se acuerdan que se estrena este jueves, o sea, el día de mañana Romper el Círculo, película de la que el próximo bloque vamos a hacer la review, Items with Us, se llama en inglés, está basada en un bestseller de una reconocidísima autora, protagonizado por Blake Lively y Justin Baldoni, que no solamente es el protagonista o el coprotagonista, sino también es el director de la película. ¿Tenemos esta información clara? Bueno, Blake además produce el film y dentro de la productora está, por supuesto, su marido también, Ryan Reynolds, que forma parte de este pleito de parejas. Bueno, vamos a llamarlo así. Esto empieza así y empezó a suceder algo cada vez más, ¿no? Cuando arrancó todo lo que es la promoción de la película, porque ahí es donde empiezan a salir los trapitos sucios, cuando la película se empieza a promocionar, empieza... ¿La película todavía no se... ¿La viste? Yo ya la vi, la vi ayer. Ok, 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 listo. La vi ayer. Voy a aclarar que me gustó, después vamos a hacer igual la review propiamente dicha. Me gustó. Se estrena mañana, se estrena mañana. Pero, y en Estados Unidos ya se estrenó la semana pasada. Lo que es la promoción de la película y lo que tiene que ver con las entrevistas, empiezan a salir las cosas, porque si uno además tiene rencores guardados, un poquito empiezan a deslarse. Y es que medio que pasa, incluso lo dijeron también en lo que sería la red... No sé si es una red carpet, pero lo que fue D23 de Disney. Exacto. Cuando estaban Gal Gadot y la otra actriz, que no me acuerdo el nombre, que hace de Blanca Niles. Sí, Rachel Zegler. Que parece que no se llevan bien o que Rachel no la banca y tuvo muchas capturas de las caras de ella mientras Gal Gadot hablaba. Eso. Es que el problema es que ahí se ventila todo. Eso va a ser cuando salga en su momento, ya veremos. Pero volvamos acá. Tuvimos entonces promociones de la película y entrevistas. Lo primero que llamó la atención es que Justin Baldoni y Blake Lively no coincidieron juntos en ningún momento de la red carpet. O sea, que los principales no estaban. No juntos. No juntos, obvio. Blake estuvo promocionando la película por un lado y en todas las imágenes, que creo que podemos ver algunas, ¿no? De las imágenes, Mati, si andás por ahí. Sí, obvio, andás por ahí. ¿Dónde vas a estar? Ahí podemos ver a Justin Baldoni por un lado promocionando la película. En general, él lo hizo solo, acompañado de su esposa y dio entrevistas solo. Por el otro lado, Blake Lively junto con su esposo, amigos, Hugh Jackman también estuvo también dentro de la promoción. El resto del cast la promocionó por otro lado. O sea, nunca coincidieron. Vos, Juliás, Justin Baldoni, Blake Lively juntos, red carpet, no hay una foto juntos. No hay una foto en ninguno de los eventos. No dieron tampoco entrevistas juntos los dos. Eso ya es un indicador de que evidentemente... No vos yanques de prensa juntos. No juntos. Siempre fue director y protagonista por un lado y ella con distintas personas del cast por el otro. Pero jamás coincidieron. Eso ya es un primer indicador de que las cosas no están bien entre los dos. A raíz de esto empezaron a surgir un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que ocurrió durante el rodaje. Hay un montón de rumores, algunos que salen de Variety, de Hollywood Reporter, de Glamour y de todos estos medios o portales de Estados Unidos principalmente. El primero es que a Justin Baldoni no le estaba gustando cómo se promocionó la película. Porque podemos ver, recién veíamos una imagen en donde Blake Lively está usando un vestido, por ejemplo, que usó Britney Spears en el año creo que 2002 o y demás. Blake se dé todas las imágenes de la red carpet, que quizás podemos ver más. Está usando vestidos con flores, porque las flores igual son un tema central de la película. Pero no nos olvidemos que esta es una película sobre violencia doméstica. Y lo que Justin Baldoni dice es que no nos... O lo que parecería, esto no lo dijo, sino que hay fuentes que dicen que dice esto. El famoso me lo dijo. El famoso me lo dijo. Le contó a mi primo y mi primo se lo cuenta a TMZ. Exacto. Acá, mientras tanto, lo podemos ver a Justin solo dando las entrevistas. Y por el otro lado la tenemos a Blake, que siempre estuvo presentando todo con arreglos florales y demás. Y muy jocosos ellos. Según él, dicen que en algunas entrevistas ella quizás decía, agarra tu mejor vestido, anda con tus amigas, que esto sí lo vi, y aparecen recortes en donde ella dice eso, y vayan a ver la película. Entonces, lo que decía Justin es que esto no es quizás la mejor forma de promocionar una película sobre violencia doméstica. Esto por un lado, esto es lo que dicen. Por el otro, lo otro que también comentan, es que si bien Justin Baldoni además había adquirido los derechos del libro en el año 2019 o por ahí, y tenía el control total sobre el film, más allá de que Blake fuera productora, hubo diferencias creativas. Y que Blake, de hecho, reescribió algunas de las escenas, e incluso Ryan Reynolds, esto también en palabras de Blake, que lo ha dicho en entrevistas. Ah, y acá podemos ver un pedacito, a verlos, ¿podemos escuchar? Ahí lo está diciendo, ¿no? Bueno, ella está en el cine, agarra a tus amigas, ponte tus flores y vete al cine. Bueno, esto es un ejemplo de lo que mencionaba antes, que quizás es un poco rara la forma de comunicar esto según el director y coprotagonista. Entonces, con respecto a las diferencias creativas, dicen que Ryan Reynolds se metió muchísimo en la película, e incluso es el que guionó una de las escenas, una escena de la terraza que aparece en el inicio. Hablaban de una escena de la terraza. La escena de la terraza está guionada por Ryan Reynolds. Ok. Parecería ser, esto sí es un hecho y está confirmado porque lo dijo la misma Blake en entrevistas, pero parecería ser que esto no convenció tanto y que cuando se lanzó dos cortes de la película, un corte que contenía una versión en donde habían metido más mano Ryan y Blake y el otro corte de Justin, el que terminaron eligiendo fue el corte de Blake. Y no el de Justin. El de Justin. Esto de vuelta, todo esto se dice, pero cada vez se está confirmando más por dichos de dichos y todo el... Ojo, Milonesa tiene un buen punto que dice, tampoco van a ser tan solemnes. Es cierto, también es como Oppenheimer. Sí. Básicamente no tendrían que haber hecho Red Car para Oppenheimer porque estamos hablando de la bomba atómica. Obvio, yo estoy 100% de acuerdo con el chat. A mí no me parece que esté mal que Blake Lively use vestido floral. Que además, de vuelta, el tema de la flor, Lily Bloom es el nombre del personaje. O sea, las flores son importantísimas en el film. Después vamos a contar por qué. Entonces eso me parece que está buenísimo. Sí, quizás, entrevistas como esta son un poquito más rara. Vamos a ver la entrevista de Ryan Reynolds en donde se mete en el medio como que crashea una entrevista que está dando con uno de los otros protagonistas de la película porque esto es un triángulo amoroso. Este es el otro personaje. Y se mete en la entrevista de esta manera. Y pasa que está profusionando los dos. Entonces acá están haciendo medio un juego. Se mete Ryan, se pone en modo full Ryan Reynolds Deadpool y le empieza a hacer preguntas. Le dice como, ay, tu cola es muy firme. Cosas así del estilo. Y este es otro de los comentarios que se dice que quizás no van o no pegan con cómo se debería promocionar una película de estas características. Claro, que las dos se estén jodiendo, que en Deadpool and Wolverine se entiende perfectamente. Por ahí hay una película que habla sobre abuso doméstico. No sé si se presta para tanto. Yo creo que hay un intermedio para mí. Ni irte a lo solemne porque vos a Justin lo ves en todas las entrevistas re solemne como hay que pensar en todas las mujeres y la violencia doméstica, que está bien. Es una forma de abordarlo. Y también está bien lo de Blake. O sea, vos podés promocionarlo de una manera un poquito más liviana porque la película además tiene un mensaje muy esperanzador. No es que es sumamente oscura. No es Go Girl. No, no, ni en Pepe. Entonces está bueno eso. Quizás esto de Rayan estuvo un toque de más si nos ponemos así finamente. Para cerrar ya con esto, no sé si tenemos algún otro video o algo más, pero si quieren lo metemos y si no, no lo metemos. Pero bueno, para ir cerrando, lo otro que se dice es que hubo temitas en el set, que a Justin Baldoni no se lo banca a nadie, que el tipo parece que no se maneja muy bien, que esta es medio una de las primeras experiencias que tiene como director y que era un inexperto. Eso es lo que también dicen y a raíz de eso esto sí está confirmado. Todas las personas del CAS lo dejaron de seguir en Instagram. Y esto ya es otro indicador. La gente va a ir a ver la película solo por el bardo. Ya está. Obvio, por el bardo. Así que bueno, tenemos un montón de puntitas. Nada de esto ha sido confirmado, pero sí es cierto que hay mucha gente que está cancelando a Blake y a Ryan porque dicen que lo que están haciendo es un abuso de poder, digamos, los que separaron. Hay como mucho Team Justin, Team Blake. Se dividió así el asunto, ¿entendés? Como que dicen al final este tipo que tenía los derechos todo lo terminaron corriendo. Se le subió la cabeza. Pero lo cierto es que hasta ahora todo lo que tenemos son rumores. Se sabe que hubo problemas en el set, sí. Se sabe que está todo mal también. Lo que no se sabe exactamente es qué es lo que pasó todavía. Mi respuesta a todo esto es marketing. Sí, todo marketing. Todo marketing, ya fue. Para mí no, para mí no. No, no porque... No sé que se picó en serio. No porque, de hecho, yo estuve, que me fumé un montón de entrevistas estas y hay muchas entrevistas en donde vos la ves a la mina que tira algún palito, a él casi no se lo menciona. Algo hay, algo raro de ahí. Hay algo, no sé, yo creo que realmente hubo un problema. Veremos bien cuál, ¿no? Y mañana nos olvidaremos. La pelea viste para hacer reseña, tenés más adelante o lo querés tirar ahora. Cuando lo hacemos en Noticias, hacemos la reseña de la película. Dejo así el cliffhanger.